La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ACEN, y su titular el licenciado Salvador Cabrera señalaron que los ayuntamientos de Nayarit tienen observaciones por justificar y faltantes por un poco más de 1.200 millones de pesos. Dichas puntualizaciones son por conceptos ya pagados pero no ejecutados, como supuestas asesorías, recuperación de impuestos sobre la renta y obra pública. Los presidentes municipales que no solventen las observaciones deberán someterse a un análisis más minucioso, el cual se solicitará al Congreso del Estado para que las finanzas en duda se hagan públicas y se puedan proceder con las amonestaciones conforme a la ley. De acuerdo a la ACEN, los ayuntamientos tienen hasta el 21 de noviembre para solventar las observaciones del ejercicio fiscal 2022, realizadas el pasado 31 de octubre del presente año. Trasciende que Bahía de Banderas tiene también una seria carga de observaciones en este sentido, de gastos cuya ejecución no fue comprobada en tiempo y forma.